Muy buenos días mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Como cada mañana le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión haciendo este devocional en directo para todos ustedes desde la ciudad de Jerusalén. Muy cerca de lo que se conoce vulgarmente con el nombre de el Muro de los Lamentos. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el versículo que se encuentra en Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Se acercó Jesús y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No cabe la menor duda de que la despedida del Señor Jesucristo de sus discípulos tuvo que ser algo pues muy triste. Al fin y al cabo habían estado con el Maestro durante tres años y para ellos era un momento muy difícil el tener que despedirse de su amado Maestro, del cual habían aprendido tantas cosas, habían visto tantos milagros, habían disfrutado de tantas maravillas, milagros y prodigios. Y para ellos tuvo que ser muy duro ese día de la despedida. Sin embargo, el Señor hasta el último momento le está dando instrucciones a sus queridos y amados discípulos. Les dice que tienen que salir de las fronteras de Israel, que tienen que viajar por todas las naciones de la tierra, predicando, compartiendo la enseñanza que ellos durante años habían recibido. No podía quedar todo encerrado en ellos mismos, tenían que tener una visión amplia y tenían que atreverse a ir más allá, a otras poblaciones, a otras ciudades, a otros países, a otras culturas, ¿verdad? Traspasando fronteras y transmitirle a todos y a cada uno de ellos el mensaje que habían aprendido de los mismos labios del Señor Jesús. Cuando esas personas oyeran el mensaje y se convirtieran y se arrepintieran cada uno de sus respectivos pecados, lo que tenían que hacer era bautizarse en agua. Y lo tenían que hacer como un acto de obediencia y de una conversión genuina, dejando atrás todo el pasado, dejando atrás su antigua vida y empezando una nueva vida con el Señor Jesús. Seguramente más de uno de ellos tendría temor. Seguramente más de uno de ellos iba a ser perseguido, como así demuestra la historia. Pero el Señor les da una de las promesas, yo creo que más bonitas y más hermosas de toda la Biblia. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos como el Señor Jesucristo es omnipresente. Él iba a estar con todos sus discípulos y con todos los que creemos en Él todos los días de nuestra vida. Cuántas veces he dicho, hermanos, pasaremos por luchas, por pruebas, por dificultades, pero no estamos solos. La presencia del Señor nos acompañará siempre. Pasaremos por tribulaciones, por pruebas, por luchas, por dificultades, pero el Señor siempre estará a nuestro lado, acompañándonos en todo momento, guardando, como dice la palabra de Dios, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Han pasado dos mil años, los imperios han caído, ruinas de esos imperios por todas partes, pero sin embargo el cuerpo de Cristo, es decir, su amada iglesia, sigue estando en pie. Porque aquí seguimos hoy dando testimonio en la ciudad de Jerusalén de que nuestro Señor Jesucristo nunca nos ha abandonado, siempre ha estado a nuestro lado y seguirá estándolo. Porque si hay algo que caracteriza a nuestro Señor es que Él es fiel. Y cuando Él dice que va a estar contigo, es que va a estar contigo. Cuando Él dice que te va a abrir puertas y acompañarte todos los días de tu vida, Él lo hará. No tengan ustedes la menor duda. Hoy queremos desde aquí dar toda la gloria, la honra al Señor y darle gracias porque vemos que su promesa se ha cumplido y nosotros seguimos esforzándonos en el nombre del Señor para poder cumplir con lo que se conoce como la Gran Comisión. Ir por todas las naciones de la tierra predicando el Evangelio, porque todavía quedan miles, millones de personas que no conocen al Señor y ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, para eso vivimos, para eso nos esforzamos, para eso nos preparamos, para que cada día podamos estar mejor capacitados, con la ayuda del Señor evidentemente, para que miles de personas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, conozcan esa verdad, esa libertad gloriosa que solamente el Señor Jesucristo nos puede ofrecer. Si usted todavía no ha abierto la puerta de su corazón, no le ha rendido su vida a Él, hoy usted tiene una oportunidad maravillosa de nacer de nuevo. Pídale perdón al Señor por sus pecados, invite a que Cristo entre a su corazón y ya verá cómo su vida cambia radicalmente. Primero, todos sus pecados serán perdonados. Luego, usted notará la presencia, el aval, el respaldo del Señor todos los días de su vida. Hermanos queridos, les invito a orar juntamente conmigo en esta mañana. Me encuentro muy cerca de lo que se llama el Muro de los Lamentos, rodeado por estas murallas que dan testimonio de que en esta ciudad el Señor Jesucristo estuvo y nosotros queremos, con acción de gracias, dirigir en este momento una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias de todo corazón te damos por el privilegio de poder comenzar un nuevo día contigo. Señor, bendice a todos tu pueblo, a todos tus hijos, que hoy tengamos todos un día de victoria y de bendición. Nos encomendamos a ti y oramos por la paz de esta ciudad, que tú nos guardes y nos bendigas y nos protejas de todo peligro y de todo mal. Y en este último día, que vamos a estar aquí con el grupo, que sea un día victorioso e inolvidable. Gracias por todos nuestros hermanos, dondequiera que se encuentren ustedes, que el Señor también a ustedes les bendiga y les guarde de todo mal. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar todas las mañanas con todos ustedes. Y voy a darle la vuelta a la cámara, para que ustedes puedan observar en este momento a nuestros hermanos de este grupo, que han estado con nosotros durante estos días. Ahí están resguardándonos un poquito de la lluvia, porque hoy tenemos un día lluvioso. Ellos les van a saludar, digan ¡Gloria a Dios! Los hermanos les saludan. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Saludos desde la ciudad de Jerusalén. Bendiciones. Saludos desde la ciudad de Jerusalén. Saludos desde la ciudad de Jerusalén. Saludos desde la ciudad de Jerusalén. Les zieno como he El Señor les bendiga. El Amén. Saludos desde la ciudad de Jerusalén. No se dormirá el que guarda Israel, el sol no te partidará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda Israel. No se dormirá el que guarda Israel, el sol no te partidará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda Israel, el sol no te partidará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda Israel, el sol no te partidará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda Israel, el sol no te partidará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda Israel, el sol no te partidará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda Israel, el sol no te partidará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda Israel, el sol no te partidará de día, ni la luna de noche. No se dormirá el que guarda Israel, el sol no te partidará de día, ni la luna de noche.